El Juzgado Promisco Municipal de San Diego ordenó un arresto de ocho días a la gerente de Cajacopi EPS Atlántico por desacato a una orden judicial interpuesta por un joven minusválido, quien fue víctima de un accidente de tránsito y que requiere el reembolso de recursos de sus gastos de rehabilitación. Yo sufrí un accidente en el año 2019, iba en una motocicleta en el barrio Villa Taxi, eso fue un domingo, un 7 de abril, donde mi cuerpo fue impactado con un automóvil, ahí pues los médicos hicieron los exámenes, la resonancia y se dieron cuenta que sufrí un trauma raquimedular donde una de mis vértebras fue fracturada, la C5. Desde ahí pues he venido haciendo una lucha constante a diario con mi familia, porque no es fácil esta situación. He venido atravesando una situación muy dura con la EPS Cajacopi, porque está violando mis derechos. En el año 2020 estábamos haciendo todas las gestiones, recibiendo apoyo para ver si podía viajar a la ciudad de Cali, hacerme unas terapias. No se dieron las cosas en el año 2020. En el año 2021 una persona se nos acercó y nos hizo una propuesta, nos hizo un préstamo para ver si yo podría viajar a Cali y así posterior a eso poder recuperarme y lograr un poco más de independencia, porque me encontraba prácticamente como un vegetal en la cama. Eso nos motivó mucho, hicimos una rifa, unos pasteles, postres, para poder reunir ese monto, para poder viajar con mi mamá a la ciudad de Cali. Yo viajé a la ciudad de Cali y le habían notificado a la EPS Cajacopi para que nos hiciera la gestión y así poder hacer convenios, pero ellos se negaron a eso. Después que terminé mis terapias, yo volví a la ciudad de Valledupar porque no teníamos más recursos para seguir las terapias allá en Cali. Le pasamos una solicitud con todos los materiales probatorios a la EPS Cajacopi, con facturas, contrato de arrendamiento autenticado por notaría, la letra que se le firmó a la persona para que ellos nos hicieran el desembolso. Ellos se negaron a eso, pues nosotros muy angustiados con esa deuda, llegamos allá a términos judiciales y pues en primera instancia el juez nos aprobó la tutela, nos falló a favor, ellos apelaron, Cajacopi apeló, en segunda instancia le ganamos también y es la hora y ellos se han negado, no han querido responder ante los fallos. Se le envió un memorial al juzgado, el juzgado ordenó una orden de captura a la gerente de Cajacopi porque hay un incidente de desacato que está ahí. Ellos, al parecer, eso tampoco les importó. Ahora se lleva un proceso, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por fraude en la resolución judicial porque al parecer esto no va a seguir, ellos no tienen voluntad para poder cumplir con lo que se ha venido ordenando por medio del juez. Entonces, ayer recibí la noticia donde me quitaron la enfermera, me disminuyeron las terapias de las manos porque la lesión me afectó mucho las manos, me quitaron la enfermera, me disminuyeron las terapias, no me han querido entregar los pañales. Entonces ha sido una persecución que he tenido con ellos porque no sé cuál sería su intención detrás de todo esto. Voy a la EPS, me niegan, me dicen que eso pertenece a Jurídica, fui a la oficina de Jurídica que está ahí en el ISPECAM, me tuvo el abogado de Jurídica en el Sol esperando y me dijo que eso no tenía que ver, él no tenía que ver con eso, que eso le corresponde a la oficina central en Barranquilla, pero no me dan respuesta, me dice que espere, que espere y así me tiene más de cuatro meses en ese proceso.